Un saludo muy especial, de parte de su amigo ingeniero Félix Ortega. En este apartado, vamos a compartir una clase que se refiere, a la red de distribución de agua potable. Para comprender las condiciones de la teoría y la aplicación, tome la decisión de utilizar como herramienta el ordenador o el software Epanet. La configuración de la red de tubería, para una red cerrada, conforma al menos una malla o circuito. Por lo cual, la ventaja es que para cualquier imprevisto o falla en el sistema, existe un recorrido alterno del flujo para lograr abastecer ciertas zonas de la red. La desventaja, es que existe, una dificultad para detectar posibles fugas en la tubería, aunado a la complejidad del cálculo hidráulico. La configuración de la red de tubería, con un sistema tipo abierto, posee una gran desventaja, la cual consiste, en que los extremos o final de cada tubería pudiera presentar problemas de sedimentación y crecimiento bacteriano. En este caso, la ventaja se refiere a un cálculo hidráulico más sencillo. La configuración de la red de tubería, tipo mixta o combinada, conforma a una combinación del sistema, es decir, cerrada y abierta. Por lo cual, el cálculo hidráulico es igual de complejo y requiere de más atención. En esta segunda parte, principios básicos de la hidráulica. El apartado 2.1, ecuación del flujo uniforme, se refiere a la aplicación de la ecuación de continuidad en cualquier tramo de tubería, trabajando a presión. Caudal es igual a velocidad por el área. En el apartado 2.2, se considera la ecuación de energía. Se refiere a la aplicación de acuerdo a la teoría, y teorema de Bernoulli. Expresa la igualdad del trabajo por unidad de volumen de fluido, P2 y P1, a la suma de las magnitudes de energía potencial, y cinética por unidad de volumen que tiene lugar en el flujo. La formulación para el cálculo de las pérdidas de carga, conforma en tres ecuaciones. Por lo cual, se tienen las siguientes expresiones. El modelo matemático software PANEC versión 2.0, conforma la utilización y selección de cualquiera, de estas tres ecuaciones. En la ecuación de Darki-Way, se refleja el factor de fricción. El factor de fricción es agdimensional, y varía de acuerdo a los parámetros de la tubería, rugosidad y diámetro, y del tipo de flujo, número de Reynolds. Se utiliza en dinámica de fluidos, para calcular la pérdida de carga, en una tubería, debido a la fricción. Con respecto al régimen de flujo laminar y turbulento. El flujo laminar se produce con números de Reynolds bajos, donde las fuerzas viscosas son dominantes, y se caracteriza por un movimiento fluido, suave y constante. El flujo turbulento se produce en números altos de Reynolds, y está dominado por fuerzas de inercia, que tienden a producir remolinos caóticos, vórtices y otras inestabilidades de flujo. La fórmula usada en hidráulica para el cálculo del factor de fricción de Darki, es decir, lambda, es también conocido como coeficiente de rozamiento. Se trata del mismo factor F, que aparece en la ecuación de Darki-Way. La expresión de la fórmula de Colley-Brock-Way, expresa RE, como el número de Reynolds. La relación de K entre D, como la rugosidad relativa, y F, el factor de fricción. El campo de aplicación de esta fórmula, se encuentra en la zona de transición de flujo laminar a flujo turbulento, así como la zona de flujo turbulento. Para la obtención de lambda, es necesario el uso de métodos iterativos. Otra forma más sencilla y directa de obtener el valor de lambda es hacer uso del diagrama de Moody. La ecuación de Asset-Williams, tiene la ventaja de que el coeficiente C, no es una función del número de Reynolds, pero tiene la desventaja de que solo es válida para el agua. Además, no tiene en cuenta la temperatura o viscosidad del agua. El ingeniero Félix Ortega, ha preparado mediante formulación definida por el usuario, UDF, dichas ecuaciones. Para ofrecer la ventaja de obtener los resultados de forma inmediata. Incorporando soluciones mediante iteraciones para el cálculo del factor de fricción, en la fórmula de Darki-Way-Batch, así como resolver por el método de Cross. Las respectivas mallas o circuitos, en la red de distribución de agua. En el apartado que se refiere al cálculo de las pérdidas de carga, según Chessy Manning, se considera el cálculo según condición a sección plena, de acuerdo a lo indicado aquí en diapositiva. Consiste en multiplicar la longitud expresada en metros, por la rugosidad al cuadrado, y por la relación de caudal expresado en metros cúbicos por segundo, elevado al exponente 2, y diámetro en metros, elevado al exponente 5.33, multiplicado por una constante de 10.3. Donde se obtiene un resultado en unidad de metros, para las pérdidas de carga. Para el cálculo de pérdida de energía local. Este tipo de pérdidas en muchas ocasiones podrían ignorarse en virtud a que tienen un valor relativamente inferior, en función a la pérdida total. En tal sentido, si el trazado o tramo de tubería presenta muchos cambios de dirección o diámetro, debido a las condiciones especiales de topografía, deberían ser consideradas para su respectivo cálculo. Apartado 5, parámetros de diseño en redes de distribución de agua. El gasto de diseño, define como argumento, considerar la población de diseño, y la dotación de servicio. En primer lugar, se realiza el cálculo del gasto medio promedio, el cual, es igual a la multiplicación de la población y la dotación. De acuerdo a la asignación y aplicación según tipo de estructura, se calcula el gasto máximo diario, y horario. Para la fuente de abastecimiento, obra de captación, línea de conducción antes del tanque de regulación. Tanque de regulación, se aplica el gasto máximo diario. Para la línea de alimentación a la red, y red de distribución, se aplica el cálculo del gasto máximo horario. Como criterio de diseño, juega papel importante, considerar la velocidad máxima y mínima permisible en tuberías. De igual manera, conviene considerar las presiones mínimas y máximas en las redes de distribución. En reiteradas ocasiones, las pérdidas de energía por fricción máximas y mínimas, cumplen un papel importante, al momento de establecer el diseño según configuración. Apartado 6, Métodos para el cálculo de redes de distribución de agua. Considera dos tipos de régimen. Régimen permanente, es decir, análisis estático, el cual viene establecido por el gasto máximo horario, recomendado para nuevos desarrollos. El régimen permanente, es decir, análisis dinámico, el cual viene establecido por el gasto medio, recomendado para el cálculo y revisión de proyectos. Requiere de la incorporación de una curva de variación de consumo, cuyo patrón estará de acuerdo a la zona de estudio. La asignación de la demanda a los nodos, se realiza según la información del estudio de dotaciones y distribución de parcelas. Preste mucha atención, a la figura, donde conjuntamente con el esquema, nodos y tuberías, se presentan los identificados o nomenclaturas. Tal como puede observarse en la tabla, se obtienen las demandas propias, para cada uno de los tramos del ejemplo en cuestión. Tramo 3, 4, considera 11 parcelas a cada lado de la calle. Por lo cual, al considerar la demanda individual de 0.02 litros por segundos, se obtiene una demanda de 0.44 litros por segundos. Apartado 2, determinación de la demanda de cada nodo. Muestra un resumen de forma tabulada, donde se describe la demanda total de gasto medio en cada nodo. De esta forma la red de distribución, está configurada, para iniciar el cálculo hidráulico, y obtener así las presiones en nodos, y caudales de tránsito en cada tubería. Apartado 7, aplicación de software Epanet. Preste mucha atención. A continuación, seleccione la página de opción hidráulicas del mismo diálogo y la elección de la opción litros por segundo, para las unidades de caudal. Esto conlleva que las unidades métricas se utilicen también para las últimas magnitudes, tales como Longitudes en metros Diámetros en milímetro Presiones, en metro o columna de agua, etc. Seleccionar igualmente la fórmula de Ars y Base Batch para el cálculo de las pérdidas de carga, con su respectiva rugosidad, según tabla aquí indicada. A continuación, seleccionamos algunas opciones relativas a la visualización del esquema, el modo de la aplicación de los objetos al mismo tiempo. Y podemos ver sus símbolos e identificativos de inmediato. Para abrir el diálogo opciones del esquema, seleccione Ver, opciones del menú principal. Seleccionar ahora la página Etiquetas de dicho diálogo y habilitar las opciones mostradas en la figura 2.3. Estamos ahora en la disposición de construir la red con el uso del ratón y los botones de la barra de herramientas del esquema, la cual se muestra a continuación. Preste mucha atención. Primero debemos añadir la galería de agua filtrada, es decir, embalse. Posteriormente, los nodos de caudal, con las posiciones de los nodos 2 a 7. Finalmente, agregue el depósito pulsando botón Agregar Depósito y marcar sobre el área de dibujo. El esquema debe ser semejante a la figura 2.4. Luego, se dibujan las tuberías, nomenclatura 1 hasta 7, y 8 con la barra de herramientas. Es bueno observar que la tubería 8 está curvada. Solo falta añadir la bomba. Estará ubicado entre los nodos 1 que es el embalse y el nodo 2. classicistaكر論, la compañía, la membres del esquema, la barra de herramientas. Toda la demasiada de pruebas y la estructura 2 a 7, y el設 encore 1 a 7. Y también, la compañía, la barra de herramientas. Las caniles de ingeniería Martínez Sal anderen Astивают. El periodo 2 a 8 p. La мозho 1 a 18. En la designing environment, la barra de herramientas. A continuación de la construcción internacional. Su acumulación de mó丈ías deмhen angef거나, la estructura 2 a 8mi. Autoremare deluur seventh generation 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.